Hola amigos, tantos platos deliciosos. Estoy en un restaurante de Chimpao. En este lugar el cliente puede ordenar los platos según estas muestras. El cliente puede conocer directamente cuáles son los ingredientes de cada plato y cómo sale. Hoy hacemos un plato delicioso con langostina. ¡Gracias! 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 Hola amigos, ya estoy en la cocina. Continuamos con las recetas de la provincia de Shantong. Hoy hacemos un plato delicioso con langostinos y otros ingredientes. Para esta receta vamos a utilizar cuatro langostinos, cuatro honcos rebajados, un trozo de pampún, un petazo de jengibre y un trozo de puerro. Estos son los necesarios para esta receta, langostinos con honco. Primero vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Cortamos el honco en cuartos. Este honco se debe remojar previamente. Con agua caliente. Ahora cortamos el polo de bampú en repanadas. Ahora cortamos el jengibre en rotajas. Cortamos el puero en rotundeles. Lo último vamos a trabajar con los langostinos. Quitamos la cabeza y el caparazón. Quitamos esta parte no comestible. Luego cortamos el langostino en rotajas. Luego limpiamos un poco estos langostinos y ya está listo el preparativo. ¡Gracias! 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 El camarón es un costáceo que vive en aguas arenosas rocozas de no más de 50 metros de profundidad. Tiene un sabor muy delicioso y da un estilo peculiar a muchos platos de la gastronomía china. También es muy nutritivo. Por cada 100 gramos de camarón se obtiene 20 gramos de proteínas. Pero quizá una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que no es recomendable comer verduras o cidros inmediatamente después de ingerir camarón ya que se puede producir arsénico en el organismo y provocar una intoxicación. ¡Gracias! 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 En el mismo aceite vamos a sofrir un poco el puerro y el jengibre. ¡Gracias! 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 cuidado el aceite no puede estar muy caliente porque si no se quema la torna freír las dos partes durante uno o dos minutos retirar y escurrir disponerlas en el plato de servillero en el centro de cada torta poner un poco de salsa picante para darle un toque y hola amigos ya tenemos listo este plato delicioso torta de camarón y puero chino muy interesante huele muy bien bienvenido hasta la próxima edición chao 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 chao